Dale, pues, hey, buenas noches, fíjate, pues, la mamá, es una broma a la mona. Va con otra en la película, la salga. Hey, yo, pues, listo. Esto no era parte del trato. No se vayan a mover de acá. Fíjate que ahí viene, ahí viene. Ahí le abre. Listo. Perfecto. A ver, a ver, ¿qué pasa? Fíjate que ahí viene, la mamá, es una broma. Que nos van a patrocinar y que el patrocinador dice que no, que ella no, que la saque. Vamos a ver cómo se pone. Estoy muriendo, es lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. Me siento en la... Ahí viene, ahí viene. ¡Demonios, Gok! ¡Eres realmente un genio! No, entonces, ¿sabes qué, muchacho? ¿Verdad? ¿Qué es, pues? ¿Verdad? Acá estamos en vivo en directo, ¿ah? ¿Mona? Llegó la mona, la mona. ¿Mona, entre, pues? ¿Verdad? ¿Qué es ese ahí, va? Si viene el ocho. ¿Verdad, pues? No, pero, oiga, don Fernando, ¿cómo está? ¿Verdad, o qué? ¿Verdad, don Fernando, eh? Eh, bueno, esa es la... ¿Quién quería que estuviéramos acá? ¿Alguna pregunta a usted? ¿Cómo le ha parecido el proyecto? ¿Alguna cosa? Cuente. ¿No le dé pena? Obvio que sí. Bueno, espéte. No, no, no. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo los capítulos y esa monita, no, esa monita hay que sacarla. Háganle el asignado y... Necesitamos... Esto se va a poner feo. Vamos a sacarla, no quiero que siga más. Hey, don Fernando, pero ¿cómo así que la monita esa que está al lado mío? En ese momento, Cell sintió el verdadero perro. Hey, no, 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 ¿sabes qué? Sáqueme a esa mona, sáquela, sáquela. ¿Qué a usted? No, no, es que no me gusta cómo actúa. Es un perro desagradecido. Es un perro desagradecido. No, no para todos vos la vida en los capítulos. No, no, es que no. Es envidioso. No. Esta noche me voy a manosear. No, si la tienes que sacar, nos tienes que sacar de todo. No, si no me tienen que sacar a mí, nos tenemos que morir todo entonces. No, no, ¿qué? Sí. Esto no era parte del trato. No, suerte aparte, despegue la nada que ya aterrizó. Sí, sí, la verdad, pasa, oiga este veo pánchito. No, no, pero dígale algo, dígale algo, ¿eh? Pero como así, dígale. Se le olvidan las cosas, no sé, no. No, 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 está como bien en las cosas, sí. Me estamos a caros, si no así yo no los puedo patrocinar, parceiro. ¡Arrepiéntete! Uy, no, Pablo, ¿cómo la vas a acá? Uy, hay que hacerle la de serio. No, Pablo, ¿cómo ha sido? No, no, no. Más vale que te calmes. No, 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 no. Se va, Pablo. No, porque se va a ir al sujejo. Ole, ¿por qué? No, como la van a... Me estoy muriendo de lo noto, te lo juro, veo la luz, ¿eh? ¿Qué? No, como la van a atacar, no. No, Pablo, hay... ¡No, no es linda! ha 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 ah 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 ¡Suscríbete!